Un podcast creado para sentirnos libres, compartiendo conocimientos, experiencias y opiniones acerca de varios temas interesantes. Quédate y sé parte de este Mi Espacio Libre. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Vamos a hablar sobre el tema de los padres. ¿Cuál sería una buena maternidad y paternidad? ¡Empezamos! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gentecita de donde nos estén viendo y o escuchando. Sabemos todos que no existe manual de padres y también yo creo que si alguien quiere tener hijos, o sea, es un argumento suficiente para que los tenga. Solamente tiene que haber una congruencia entre su amor, su estabilidad económica, su estabilidad mental por una persona que puede elegir lo que puede hacer. Y dentro de todo esto, yo pienso que es un lujo tener hijos. Se necesita una estabilidad financiera. ¿Cómo le vas a traer a un hijo al mundo a que sufra? No le des un techo, una comida, educación. Y pues si vas a estar sufriendo por deudas, depresión, por dinero y otros problemas, yo creo que es preferible, mejor que resuelvas tus problemas antes de querer traer a un bebé al mundo. Pese a que yo he escuchado de algunas personas que me han dicho, ¿por qué usted no tiene hijos? ¿Por qué usted no se casa? O sea, cada quien es libre de decidir si tiene hijos o no, pero debe tener en cuenta que si los tienes una gran responsabilidad, hazlos seres felices, seres conscientes, que no los traigas a sufrir o echarles en cara todo lo que tú haces o dejas de hacer por ellos. No es para eso, para lo que los padres conciben hijos. Yo considero que la gran mayoría han tenido hijos por tener. Hay que decir las cosas como son, porque muy pocas personas, de hecho un porcentaje muy bajo a nivel mundial, han hecho una planificación familiar. Entonces, como no existe una concientización de parte de las personas como para decir, me voy a cuidar con mi pareja para no traer un hijo al mundo, hacerlo sufrir. Si es que yo decido tener un hijo, pues será obviamente con planificación. Cuando primero, como tú dijiste, tengo estabilidad emocional, tengo estabilidad financiera, mi casa propia, un trabajo estable, que tengan el tiempo para ser padres. Realmente tú te preparas para traer un ser humano a este mundo, para lo cual todos los padres saben y siempre nos han venido diciendo que no es fácil. De hecho, uno cuando ha vivido con los padres, ¿qué es lo que siempre nos dicen? Ay, cuando seas padre de familia me vas a entender. Hay que hacer una distinción entre cómo eran los padres antes, sus padres, mis padres y los de la gran mayoría que nacieron en esa época, donde el dicho ese de marido pegue o mate marido es, de que se aguantaba un sinnúmero de infidelidades, de maltrato, de violencia, y ahí estaban. Y muchas de las veces existía eso en los hogares y a pesar de eso, ellos tenían metido ese chip de que no se pueden separar de su pareja. ¿Por qué? Porque ya sería una familia disfuncional y para lo cual cuando existe ese rompimiento en el divorcio, pues obviamente los hijos pueden caer en drogas, pueden torcerse, como saben decir, pueden irse por mal camino. Y por eso preferían aguantarse hasta que sean grandes y ahí recién se divorciaban. Entonces yo considero que eso es algo que ha estado cambiando con el pasar de los años. Ahora, ¿cuántos divorcios ves? Y pasa lo mismo. No quiero decir que antes, porque no existían tantos divorcios como ahora, pues los hijos eran más educados y con menos probabilidad de cometer errores. No se puede decir que solo haciendo una cosa, así es como va a funcionar. Y como tú comenzaste diciendo, no existe un manual para padres. Y de hecho, ayer justamente estaba leyendo algo sobre los padres que decía, como decir, las quejas, ¿no? Que se tiene como hijos, de que no existe absolutamente nadie que no tenga una queja o un pero de sus padres. Así, si se hayan criado en un hogar con amor, en un hogar donde nunca les faltó nada, así como en hogares disfuncionales donde realmente hasta les faltó la atención, el amor, el dinero y muchas otras cosas. Todos, todos, todos tenemos algo de qué quejarnos de nuestros padres. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente son seres humanos, no son perfectos, no somos perfectos por ser seres humanos. Y pues, por ende, ellos también al momento de tenernos a nosotros como hijos, estaban también aprendiendo. Y en el camino también se fueron encontrando con ciertas cosas que no sabían cómo manejar. Y por instinto, o también porque así les enseñaron sus padres, nos enseñaron a nosotros. Y es como una cadena. Pero también este tema de las cadenas, de que el aprendizaje que nos dan desde los abuelos, los tatarabuelos y así, se ha ido rompiendo. Y para mí, forma de pensar, es lo mejor que ha podido pasar. Porque los tiempos cambian. En la actualidad hay nuevas leyes también que amparan a los niños, a los adolescentes. Y todo eso ya hace un trasfondo y un cambio drástico también, de que no se les puede tocar porque ya le denuncian al papá y a la mamá. Y a su vez también algo personal, creo yo, y creo que también te ha de haber pasado a ti como a todos, de que de repente tú tratas de vivir en base a lo que has aprendido ahora. Y de repente chocas con tus padres en ese aspecto, de que no, en mi tiempo. Y por eso los guambras de ahora son malcriados. Entonces, realmente no es la manera. Porque yo digo, simplemente ellos ignoran de cómo es las cosas ahora. Esto de ser padres es, para mí, lo más difícil del mundo. Si uno se topa mismo en la familia, en las amistades que tienen hijos y cómo padecen, por más tiempo que tengan, tal vez por más dinero que tengan, es que es complejo. Y ni siquiera sabes qué está bien y qué está mal para enseñarle. Porque es en base a lo que tú crees. Claro, porque en sí, o sea, las vivencias que nosotros tenemos ahora son parte de lo que nos han enseñado nuestros padres, parte de lo que ellos nos han implicado. Por ejemplo, yo tengo una pequeña anécdota en que mi sobrina, una vez yo le estaba yendo a sacar de la escuela, y ella vio a una pareja de lesbianas dándose amor, o sea, besándose. Y ella me dijo, ¿qué pasa ahí, tío? Y yo no sabía qué responderle. O sea, porque en primer lugar, ella era pequeñita, tenía apenas unos seis años. Y ella me dice, ellas se están queriendo, ¿verdad? O sea, los niños ven de una forma tan amplia, no tienen ellos ese tapujo que nosotros tenemos. Los prejuicios. No tienen prejuicios, ajá. Y en cambio una señora le fue jalando a la hija y le decía, ven, 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 vamos, vamos por acá, que no vale que veas esas cosas. Y ahí la gente les mete esos chips de prejuicios a los hijos. Yo creo que a pesar de que en la actualidad existe mucha información por esto del avance de la tecnología mismo, todavía carecemos de muchas cosas como en este tema de lo que me estás hablando. Uno puede tener una idea, ¿no?, de ciertas cosas, pero a la hora de la hora no sabes cómo interpretarlo, no sabes cómo decirlo, cómo explicarlo. ¿Por qué? Porque obviamente a nosotros también desde pequeños nos han enseñado cierta cosa, ¿no? Si lo digo como me enseñaron, estará bien o está mal, pero si digo como es, te quedas pensando mucho. Tratar de informarse también, tratar de ver la forma de explicarle a un niño, porque ese es el tema más delicado. Y también que tú sabes que a los niños se les despierta la curiosidad y como padre tiene que saber continuo decir las cosas, porque si por A o B te equivocaste en lo que dijiste, pues obviamente eso también va a marcar en su vida. Y más allá de esto, de explicarle, o sea, imagínate el mismo hecho de tener que cuidar a un niño pequeño, de que se enfermó, de que se enfermó, de que no puedes dormir, de que se levanta como 10 veces en la noche y al otro día tú tienes que ir a trabajar. Cambiar de pañal. Sí, cambiar de pañal que le das la teta. Y encima de eso, si es que no tienes alguien que te ayude, porque hay veces que son madres solteras, entonces es duro, es muy duro. Yo he leído últimamente muchos posts que publican en Instagram sobre la maternidad de madres solteras específicamente, que hablaban de que ellas se sienten juzgadas por la sociedad, porque muchos por ignorar, obviamente, le tinan como que no, es que mira, te ves deteriorada, mira, te ves desarreglada, ya no te cuidas, ay, mira, pobre guagua, cómo le tienes, entonces critican, critican, critican sin saber el trasfondo de lo duro que es ser mamá. También creo que es muy diferente nosotros que hablamos de la paternidad y de la maternidad, cómo debería ser, y no somos padres, ¿no? O sea, yo tengo solamente sobrinos, y obviamente yo a mis sobrinos les he cuidado, les he tenido conmigo, pero ya llegó un punto en el que ya yo ya me saturo y les entrego con la mamá. No sé, yo a veces me he puesto a analizar que de cierto modo puede ser un poco de miedo también, por lo cual en este tiempo hay personas que definitivamente deciden no ser ni madres ni padres por lo que han visto, por lo que han vivido, por todo su alrededor de muchas cosas lamentablemente negativas que se ha visto de ser padres y de ser hijos, y pues es como que te da mucho a pensar y dices, bueno, puedo tener estabilidad y todo lo demás, pero de todas formas igual, lo sigo pensando, o sea, ¿qué pasaría si lo hago? Y si realmente soy capaz de hacerlo bien, soy capaz de poder solventar todo lo que ese niño necesita para vivir bien, para ser feliz, porque de eso se trata, ¿no? Que un ser humano venga a este mundo a ser feliz. Pero lamentablemente, como hemos visto, gran parte de las personas, por más estabilidad económica que tengan, porque yo me he dado cuenta que muchos aluden a que la estabilidad económica es la más importante de todas. Yo creería que de todas formas no es suficiente, obvio, y pues también hay este libertinaje que hablábamos en el episodio de las redes sociales de los padres, que en este tiempo se puede ver que la gran mayoría de los padres son bastante permisivos y creen en su mente que, pues, esa es la forma de cómo criar ahora, dejándolos que sean más libres aparentemente, cuando en realidad no es así, con este tema del teléfono, que desde niñitos, desde que son bebés, literal, pasan en el teléfono, en la tele, con la boca abierta, viendo dibujitos, para lo cual yo digo, ok, hay límites y hay reglas, ¿no? Tampoco todo el día, toda la noche y desmedido y que haga berrinche porque no le diste el teléfono. Entonces, son cositas que van cambiando, como digo, ya sea para bien o para mal. Y otra cosa también con este tema del aborto, tienes como decir las ventajas y las desventajas. Entonces, es como hay personas que se van por el lado de que las ventajas son, obviamente, esto de la sobrepoblación, que ya está existiendo, de que justamente existan este tipo de padres que no saben criar a sus hijos y de repente ya crían personas que en la adultez van a cometer crímenes y por el mismo hecho de que vienen a sufrir. Entonces, ¿qué prefieren? Prefieren, pues, anular. Pero también está esta otra parte de que dices, chuta, pero eso es asesinato y, bueno, metiéndole el tema también religioso, que eso está mal ante los ojos de Dios y muchas cosas más que como que tú tampoco tienes el derecho de quitarle la vida a un ser que ni siquiera ha decidido por propia cuenta que quiere o no venir a este mundo. Sí, aparte también están las feministas que dicen, no, ustedes no tienen útero, ustedes no pueden opinar, no es su pedo. Ah, sí, a los hombres les dicen eso. Ajá, claro. Y claro, también un poco vinculado a este tema del aborto está justamente la responsabilidad paternal que quieren tratar de que ahora los hombres que van a ser padres decidan si quieren ser padres o no quieren ser padres. Para evitar este tipo de cosas, para este dilema de que, ay, no, el aborto es malo, es bueno, preferiría de que antes de ya uno tiene que cuidarse, de no cometer un error que al final uno se va a terminar arrepintiendo de haber cometido ese error. Y no me refiero a error con que un error es traer un hijo al mundo porque eso es otro tema de lo cual gran parte de las mamás antiguas nos han metido en la cabeza de que traer un hijo al mundo es un error, ya fracasó, ya se rompieron sus sueños, entonces eso también, esa parte, digamos, moral, ese apoyo moral que no existe ahí, te destruye como mujer y como persona. Es un gran peso para la mujer pues cuando no tiene el apoyo del padre, del padre de la criatura. O sea, hay mucha gente que dice, o sea, no sé de quién te embarazarías, tú sabrás a quién abriste las piernas, es tu culpa, para qué abriste las piernas, y hay mucha gente que en vez de ayudarle le caga con esos comentarios. Pero esas cosas ya pasaron, o sea, ya de ahí en adelante obviamente ya ella ya lo tendrá presente, pero en ese momento tal vez de ella no sabía nada de eso, no sabía ni qué es un condón, no sabía ni cómo. Claro, te hace sentir culpable. Tanto a las mujeres como a los hombres también, es lo mismo, porque la embarazaste, y ahora qué vas a hacer de tu vida, y ahora no sé, te va a tocar trabajar, mijito, porque así... O cásate. Claro, cásate. O tienes que casarte, porque no se puede tener hijos fuera del matrimonio, y eso es ideología. Eso está penado por la, claro, eso está penado por la iglesia, cómo vas a tener un hijo fuera del matrimonio. Sería muy irresponsable de nuestra parte cuando uno se queda embarazada, obviamente sin querer. Yo creería que ya es una parte inconsciente e irresponsable de mi parte que yo quedándome embarazada diga, y ahora, o sea, no es mi culpa, o sea, imagínate. Para mí eso es ya ser demasiado inconsciente, al menos aquí en Ecuador tienen una forma de enseñar sobre la sexualidad nula, pésima. Entonces, ¿para qué está el internet? O sea, ¿para qué está esta parte de autoeducarte tú mismo y tú mismo ver qué puedo hacer? O sea, si a mí, ¿por qué tengo que esperar yo que me enseñen algo para yo de ahí decir, ah, así ha sido? Entonces, uno mismo tiene que tratar de buscar la manera de cuidarse de alguna forma, pues si no hay información aquí, busco acá. En los centros de salud, igual que tienen estos dispensadores de condones. Y para esto también, esto del tema de la educación sexual es básico. ¿Cuánta irresponsabilidad existe de parte del ser humano de que solo se justifica diciendo, no, es que por qué hice, como reprochando, por qué me pasa esto a mí, si yo sí me cuidé, pero es que no sé. Y realmente no aceptan la carga, la responsabilidad que uno tiene que hacerse, porque es simplemente una mala decisión que uno toma y ahí están las consecuencias. Uno tiene que hacerse cargo de las consecuencias. Y justo este tema también que hablabas de las mujeres, qué duro que les toca cuando el papá del niño, de la criatura, no se quiere hacer cargo. Asúmale a eso que hay casos de que ni siquiera los padres les quieren ayudar. O sea, imagínate, la pobre le mandan de la casa y la man se queda en la deriva, en la calle embarazada. O sea, qué cosa tan atroz y a la vez duro porque también tú dices, bueno, qué insensibles esos padres que no le ayudaron. Pero también hay casos y casos de que están en extrema pobreza y de repente ni siquiera ellos tienen para comer para ellos mismos y van a tener para otra criatura. Entonces, son muchos, muchos casos que uno dice, bueno, no es tan fácil porque no lo he vivido, pero te da mucho que pensar y es como que dices qué se hacen esos casos. Por eso es que ahora existen tantas ONGs, tantas fundaciones que justamente creadas para apoyar a las personas de escasos recursos, sobre todo de personas que realmente necesitan cierto apoyo en diferentes áreas. Y pues con este tema de las mujeres embarazadas, sobre todo madres solteras, pues que tengan esa atención médica, esa atención psicológica también, porque la atención psicológica es fundamental. Como profesional en psicología se pretende pues tratar de romper esos tabús y que la gente vaya entendiendo de que es importante acudir al psicólogo. Hasta el sol de hoy se ve que prefieren mil veces hablar con la amiga, hablar con la vecina, con la mamá y que ellas sean quienes les den el consejo, porque creen que ir al psicólogo es que va a dar consejos cuando no es así tampoco y pues se conforman con eso. Antes, en el tiempo de nuestros padres, no existía la facilidad de asistir al psicólogo por medio del Ministerio de Salud. Y sin embargo, ahora que hay, créeme que el psicólogo es el que menos pacientes tiene y es porque todavía hay esos tabús. También está esta parte de cuando tú tienes ciertos choques y conflictos con tus padres y también como hijo te sientes con esa impotencia de incluso enseñarle a tus padres cómo son las cosas ahora, porque obviamente siguen todavía bien marcado esta enseñanza antigua y que eso también de cierta forma te limita y te hace sentir culpable. Algo que yo me he podido dar cuenta a lo largo de este tiempo es que la gran mayoría de nuestros padres se han criado de una forma llena de miedo, de mucho pero mucho miedo, mucha culpa, porque antes es que habían cosas tan absurdas y tontas como de, me acuerdo mi mamá me contaba que mi abuela es que le decía que no salga a la calle porque se va a quedar embarazada. Yo digo, les criaron de una forma tan... Arcaica. Tan atroz. Sí, exacto, tan arcaica. Lo que dicen, por ejemplo, en mis tiempos, eso saben decir los papás, en mis tiempos nadie podía hablar cuando los adultos estaban conversando. Era una falta de respeto y el papá tenía todo el derecho de venir y pegarte hasta cuando se canse porque tú estabas haciendo algo más claro, literal. Sí, o sea, cuánta violencia también, por eso digo, no estoy diciendo que ahora no hay violencia, por supuesto que ahora igual está desatada la violencia en todo tipo. Cómo justificaban cosas que realmente no tienen justificación y te la hacían ver como que así es como es y pues así, así tienes que aceptarlo porque no hay otra manera y esa es la forma en cómo es correcto para ser un buen ser humano, un buen hijo. Que tus padres cuando te aconsejan sobre la vida, ¿no? Para que no te equivoques, porque ellos tienen esta idea errada, porque es una idea errada y tienen que aceptarlo aunque no lo quieren. quieren que los hijos nunca se equivoquen, ellos quieren que nosotros nunca nos equivoquemos, que no nos tropecemos, que vivamos la vida felices, cuando en realidad la vida no se trata de eso. Yo siempre le he dicho a mi mamá, gracias a que yo me equivoqué, gracias a que me tropecé y cometí errores, soy lo que soy ahora, gracias a eso. Y los padres pretenden de que no te equivoques, de que sigas los consejos y que hagas lo mejor que ellos no alcanzaron a hacer para que vivas bien y seas feliz. La intención no es mala, porque obviamente ellos pretenden de que hagas lo mejor posible, para lo cual ellos no lo hicieron en su momento, cuando, antes de ser padres, y pues te aconsejan y te dicen, no, no hagas esto, no vayas por aquí, que eso está mal, que eso no se hace, que así no es como es. Entonces, y de cierta manera es como que a uno le limita, y la típica de, mientras vivas bajo mi techo se hace lo que yo diga. Sí, exacto, esas son las típicas frases. Sí, y a uno le toca, a uno le toca adherirse a esa metodología, no a eso que tus padres te enseñan, porque bueno, al final de todo, si tú vives en la casa de tus padres, pues bueno, tienes que acoplarte a ciertas reglas de ellos que, pues te guste o no. O sea, en parte es una idea egoísta de los padres, el querer tratarnos o moldearnos a su forma y a su antojo, pero también depende de nosotros, ¿no? Si nosotros estamos dispuestos a querer aceptar esto, o estas ideas arcaicas, que no son de estos tiempos, o sea, ni de estos tiempos, ni de estas eras, ni tampoco es como para que los hijos sean títeres de los papás. Más que nada porque comprobamos que no funciona. Tenemos que pensar que si es que vamos a traer un hijo al mundo, o sea, tenemos que tener todos esos factores de los que ya hablamos centrados y pensar siempre en el bien para ellos, no sacarles en cara todas las cosas, como ya lo dije yo. O sea, no decir, por ti yo me sacrifiqué de esta manera, o por ti yo no le he dejado a tu papá, por ti es que yo continúo en esta relación. Echando la culpa al hijo. Claro, exacto. Y no creo que esa sería la idea. No tienen ni siquiera estabilidad de en sí mismo, estabilidad emocional ni nada, salud mental no tienen. Y tienen la idea esta que nos han metido todos nuestros padres de que la, como decir, la fase de la vida es que naces, creces, estudias, luego tienes que conseguir a alguien, te casas, tienes hijos, formas una familia y así sucesivamente y mueres. Pues en realidad no es así. La gente tiene tan metido esto de que sí, en algún momento tengo que tener un hijo. Y tú les preguntas, pero ¿por qué quieres tener un hijo? Es que así es como es, todos tenemos que formar una familia. Y para mí ese criterio es muy egoísta. Porque yo digo, para mí no tiene sentido que tú quieras traer un hijo al mundo por traer, porque así es como es. Claro, muchas personas dirán, no, pero es que cada quien tiene la libertad de decidir qué hacer, es verdad. Pero yo digo, hay que hacer mucha conciencia, porque en estos tiempos no estamos para simplemente decir, ah, sí, voy a ser mamá y más adelante no pasa nada. No, por más estabilidad económica y lo que sea que tengas, es mucho de pensar para traer un hijo a este mundo, porque hay que tomar en cuenta dos cosas. Cuando tú traes un hijo a este mundo, tienes que entender primero y principal que el 50% del aprendizaje que tengan desde su hogar de sus padres va a ser lo que marca su vida y el otro 50% también va a ser el entorno, la sociedad. Así es como nos formamos los seres humanos, 50-50, sociedad y casa. Si ya mismo esta sociedad está tan podrida y dañada de tantas cosas que están habiendo en la actualidad, puedo sonar negativa, pero es la realidad. ¿Realmente vale la pena arriesgarme a traer un niño a este mundo a pesar de que yo tenga la estabilidad que tenga? Entonces tienes que primero, yo digo, cuestionarte muchas cosas y obviamente si pues sabes y tienes la certeza de cierto modo de que lo vas a hacer mejor posible, pues bueno, lo harás, ¿no? Es tu decisión al final de todo. Simplemente yo digo que hay que cuestionarse antes de hacer ciertas cosas. Creo que tendría que ser una idea consensuada. O sea, si tú vas a querer tener un hijo y obviamente ya estás en una pareja, con una pareja estable, pues la otra persona también tiene que tener las mismas ganas que tú tienes de tener un hijo. Sí, yo lo que pudiera recomendar es que tratemos de que los consejos que nos den nuestros padres, obviamente tomarlos en cuenta, pero no dejemos que esos mismos consejos sean nuestros limitantes para hacer las cosas que debemos hacer. Simplemente tengámoslo como un comodín, digamos, como una idea de que si voy a tomar tal decisión para hacer tal cosa, tengo aquí este consejo que me dio mi padre o mi madre y pues ya por ahí puedo saber más o menos a qué me estoy enfrentando y ya es mi decisión si lo hago o no lo hago. Pero yo creería que siempre hay que hacer todo lo que tengas que hacer. Hazlo y no está mal equivocarse porque cuando tú te equivocas y te das cuenta de que lo que te dijo tu mamá y tu papá es así y lo compruebas por ti mismo, ahí dices es verdad, es verdad. Esto sí me enseña porque si solamente te quedas con que no es que mi papá me dijo tal cosa o mi mamá me dijo tal cosa y no lo voy a hacer porque tengo miedo, no estás viviendo la vida como te quieren hacer creer. Entonces yo digo que sigamos los consejos pero que no sea limitante de vivir la vida como tengamos que vivirla con tropiezos, con felicidades, con mil de cosas porque de eso se trata la vida. Eso sería todo por hoy. Nos vemos en una próxima. Ok, listo. Chaitos, cuídense.